Mañanera Casqui, otra de las integrantes de esta junta semifinalista de rodeos en Palermo. Una extraordinaria yegua de mucha fuerza, muy buena corredora, con estructura y con un pedri extraordinario. Ella es una hija del Progreso de Los Ángeles Reservado II, padillo importado de Chile, que va al Vituperio, que es Esperando y Guinda, propio hermano del Curanteado, del Guindo, entre otros. Y su madre, la Tedirá, es una hija del Tintolio con Mañanero Cicera, la multicampeona de rodeos, impresionante y aclamada por todos. Una gran oportunidad de comprar una junta semifinalista de rodeos, con posibilidad de ser corrida por cualquier tipo de jinete. ¡Gracias! ¡Gracias!